¡Suscríbete! Vamos a decir a él, a él, a él, a él, a él Y rabazón, y rabazén Adoradle, adoradle a él ¡Más! 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 ¡Levante su voz y diga! Adoradle, adoradle, díganlo Adoradle, adoradle a los salvadores Y tu padre, con la gloria Pueblos suyos, por su grande amor Chichororichi, hermanos, y chivij Adoradle, dígalo Adoradle, adoradle al salvador ¡Tributadle toda gloria! Tributadle, toda gloria Pueblos suyos, por su grande amor Diga esto conmigo, ¡corre como río! Corre como río Fluye en todo tu ser Entrégale tu vida Y dale tu corazón Corre como río Fluye en todo tu ser Entrégale tu vida Y dale Grítelo fuerte Y adoradle, adoradle Adoradle, dígalo Adoradle Eso Adoradle a los salvadores ¡Tributadle! Tributadle Toda gloria Pueblos suyos, por su grande amor Te adoradle, adoradle Te adoramos, te adoramos Vamos, abra su boca No caes, no caes Comience a pelear su bendición Comience a pelear su bendición Djalá la verdad Oh, oh, oh Rey de bien, rey de bien Por su grande amor Más, 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 más ¡Más! Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! Levanten su voz De este lugar usted va a salir cantando victoria Pero vamos Use la armadura que el Señor ha puesto en sí Abra su boca Comience a librar una batalla Y dígale al diablo Yo de este lugar voy a salir cantando victoria Si en otro tiempo me viste llorando Hoy voy a salir danzando, corriendo, riendo Y dígale al diablo